¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Kirito y estamos de vuelta con Novalance Vamos a seguir, que hoy tenemos tareas que hacer Ya sabes, un fuerte like Suscríbete y comenta que te parece el juego Y si no habito los anteriores Te invito a que veas los episodios anteriores Que es el 4, el 4, eh Let's go, que hay tarea Bueno, tarea Tarea, 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 tarea Tarea, 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 tarea Investigar esta isla Y automatizarlo aún más todo Es decir, aquí el problema que tenemos en esta isla Como he explicado en el vídeo anterior, es que no hay árboles Para producir carbón Lo cual, dificulta El poder producir todo lo que hay aquí Veis que no dan abasto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Un bot, aquí Que vayan trayendo Con varias manitas de estas, todo aquí Y aquí, los botes de logística Lo van a traer todo a lo que sería Eh... Lo diré, a los almacenes O a los hornos, ¿vale? Aquí solo va a haber un bot Cogiendo uno o dos Cogiendo lo que sería, eh... Madera O ninguno Porque aquí va a haber también madera Esto va a ser para coger madera Esta zona va a ser para coger madera Y ya está Y aquí, perdón Y aquí, arena Pero la arena, la voy a coger manualmente Vamos a hacer eso ahora mismo Eh... A ver lo que nos pedía Los brazos De logística Vale, acero y... Sin problema, vamos A ver tú Que hago la hostia Que tengo acero para reventar Acero para los barcos Primero... Primero, primero No es también Esto por ahí Eso por ahí Eso por ahí Eso ahí Bien Venga Vamos a coger esto Y el acero Venga Vamos rápidamente Ah, puedo cambiar de dirección también Ah, mira Pues también puede ser eso A ver Sería otra Otra alternativa Claro Que yo digo Que es raro Que no pueda cambiar de dirección Que es raro Que no pueda cambiar de dirección A ver También sería otra alternativa De que tengo así colocado Eh... Hacer así Y ver Y ver cómo queda ¿Eh? Pone aquí Carbón Carbón Vamos a hacer una cosa así Carbón Ya pensa, ¿vale? Bueno, antes Voy a construir esto Que lo he... Que lo he conseguido antes Mira, para atrás... Vale, perfecto Vaya ramita Para poder tener árboles arriba Incluso puedo construir ¿Qué puedo generar árboles si quiero? No lo veo bien La verdad Vale Eh... Voy a pensar Voy a pensar Porque todo esto Tengo que hacerlo bien, ¿eh? Si no la cago Vaya, el problema Es que no hay No hay No hay Para sacarbón Es que no puedo tener tanta logística A ver Mira, este Este no lo puedo quitar aquí Y voy a cojar nada más que Quitar uno Y poner otro Otro de logística Sí, vamos a eso Va a ser lo suyo Dámelo Dámelo Muy rápidamente Eso ahí Esto lo cojo Esto lo cojo Ahí Aquí le he puesto Muy juntito Ahora Este Lo paro Y aquí Aquí Vuelve Perfecto Lo cojo a este Y Dale Ahora se ha vuelo cogido Y lo puedo traer aquí al lado Aquí 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 Lo he pensado Vives Más bot Más bot Y otra manera logística Vale Ahora Ahora hago así A cero No tengo a cero ¿No tengo a cero en serio? Hombre, que era para acá Encima o encima 8 Encima 8 Carbón Y Carbón Perfecto El de aquí Vamos a ser el que queréis que haya de coger mierdas Madera Aquí voy a poner un bot ¿No puedo poner un bot que se encarga de esto? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se encarga de esto ¿No lo coge? No lo coge Y aquí hay semilla Perfecto Bien, esto Cuesta Bien O venga Semilla Semilla Ahí va Semilla 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 Y semilla Fíjate que pare ya Pare ya, hijo mío Y aquí Voy a dejar esto He visto algo por ahí como Como si fuera burbujeando algo en el agua No Aquí el agua no lo coge No lo coge Vamos a ver Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Aquí Que sea Esto Vale Y ahora Este Lo deje Ahí Y este Lo deje Es de carbón, ¿verdad? Yo la voy a coger Ahí está Y aquí poner carbón Ahí va Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y así nunca se van a quedar O carbón O ramita Directamente O ramita Directamente Yo creo que es mejor ramita 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 ¿Y si me pongo aquí para cultivar? Para que tenga siempre árboles ¿Eh? Vale, si me pongo para cultivar Que también está ellos regando No es verdad No Lo mejor Lo de mantelo Ya se tienen No sobra Ahí tiene No sobra Voy a guardar aquí Esto Aquí Esto Corté un montón de carbón En la mano, coño No está el montón de carbón En la mano Esto me lo llevo Pasará una cosilla Me lo llevo Directamente Venga Pero la gracia me la es esta Que no la coge Pues lo creo Pero vamos a lo de los huevos Pues ya tengo 100 Mira Se le han cargado Proyecto la abeja Seguramente Yo no me atacan Porque bien Ah, sí Venga Venga Era así lo que quería La tía era No, así era Sí Uff Pero voy a coger oxígeno Oxígeno Vaya Lo ha conseguido No puedo creer que puedo hacer Mis kitsoles Sin tener que hacer nada Uff Como la tía perra Sí, sí Soy perezosa Pero soy una mujer de palabra Quítate la llave No obstante Yo no entraría Sin información Qué cojones tía No me acuerdo ¿No? Ey, ey Aquí tengo herramientas Para tus chapuzes Y armas Venga Venga Ahora tú Tengo que disaura Bien Va a estar el drama Necesito una flor de cactus Para el contenimiento del cardo Puede encontrarlo En la zona caliente Pues mira Ya la tengo Así que podemos ir perfectamente Venga Más vale lo que me dice La tipaeta Me parece una tontería En una casa Ahora Seguro Por fin Gracias Ha sido muy útil Entonces comida para día Y no me voy Mamma mía Muy bien Ahora de la información Esta isla Que tiene criaturas centrales Que a la Criaturas Ni más fácil De enfrentar a esa Ah, ya Pero todo depende De si te gusta Una buena pelea o no Si quieres una pelea Entra ahí Y mata esa cosa Si no quieres Coger esta misteriosa semilla Y hazla crecer Puede que la flor Tarde en crecer Pero la criatura Te recompensará Igual si le da La flor de sangre Voy a poner Ahora mismo Vamos en plan Bueno Y si crece Uy Me dio el micro Perdón Y hemos suenado Venga Pues Realizante La flor de sangre La flor de sangre Vale Más o menos la llena nueva, ¿no? Ya que lo estoy deseando, lo sé Lo estoy deseando, venga Aquí está el honguito Perfecto Y hay una especie de De medusita Esto, la rubí Que no sé, ahora mismo para qué no podemos usar Mira, aquí hay un montón de De plantas de oxígeno A ver A ver qué me interesa Qué me puede interesar Esto hace falta dos Más rápido, colega No, me lo han volado Esto, la refinería industrial Aún no la tengo investigada Y esto, los paneles solares Ahora promocionan el duro en energía Esto gasto menos Y esto, gano más experiencia Pues mira Aún no lo he aprendido Vamos a aprenderlo Más experiencia, ¿por qué no? A ver qué me da Un hueso De un huesocito Vale, pues Ya le damos honguitos Aún no sé cómo conseguir Más hueso Más hip hop Más hip hop Más hip hop para que ahora ahora sobra no vale vamos a poner vamos a poner uno de tu entusias, que le falta vale no tose vale vale ¿qué puedo maticar? captura de criatura vale, a mí me pongo captura de criatura pero vamos a ponerlo en... vale ¿y esto qué me da entonces? ah, vale es plástico, ¿ven? esto es ya, es plástico pues... cañón de bioma limpia la isla de salvaje y permite construir en ella ¿ah, sí? oye, pues vamos a fabricar cristal, coño ¿qué voy aquí, señor Perguera? no sé a ver, poco tengo que verla vale vale, así comió buena eficacia vale not bad vale, 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 vale ok muy bien no puedo ver más allá claro, también me hace falta de... lo que he desbloqueado todo ahí está de plástico ahí está de plástico aquí hay arena arena ahí hay... aquí lo que hay más que nada son abejicas aquí lo... ahí lo que hay más que nada son abejas, parece eh... y árboles abajo tengo un montón de árboles vale que yo vea no sé si tengo que poner aquí un radar vamos a poner un radar aquí en esta isla a ver qué pasa y pide si oye o no pero sin problema venga, cojo eso vale ya está solo se puede tener uno 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 una madera ok solo uno y después esto ok mira a verlo nomás está todo tope pues mira, me viene mejor construir ya eh... malet ¿dónde podría poner más fábrica de acero? porque el acero me va muy lento, eh noto que el acero me va muy lento eh... uh... ya tengo yo excelente de... de carbón Vale. Vale. Que yo vea. A ver si dan a batto, no. No dan a batto. Vale. Para construir uno grande también. Uno grande. Me han enviado alguno. Que yo vea. No. Uchi. No. No dan a batto los pobres. No, 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 no. Tengo que pensar en algo. Pensa en algo. ¿Por qué piensas para cobre? No hay más cobre. En esa isla, claro. Esa isla donde hay más cobre. Aquí al lado también cobre. Aquí también hay cobre. Puedo, de cierta manera. A ver, aquí ya puedo poner un par de hornos que haga un poquito cobre y lo envíen para allá. También. Puedo hacerlo. O lo que yo digo. Aquí cogerlo todo. Se lo equivoqué. Aquí si doy cuenta tengo los robots medio parados. A ver si. Puedo hacerlo aquí abajo. Y poner aquí abajo la fábrica de. De acero. ¿No? No. No sé. Ya pensaba. Todo lo va. Porque también lo puedo poner aquí perfectamente que aquí se procese el cobre y el metal. Si. Suba para arriba. Suba para arriba. Lo que sería el carbón ya procesado. ¿Vale? ¿Vale? El carbón ya procesado. Aquí se procesa el metal y el cobre. Baja para abajo. Y aquí se procesa el acero. Bueno. Aquí igual. Aquí coger madera y lo envía para allá. Y aquí procesar el carbón. Es también una muy buena opción. La piedra normal o la piedra macho. La piedra. Ocupa un montón. La piedra ocupa un montón. Eso sí es verdad. Puedo eliminar la piedra. Y aquí poner toda la fábrica. Eso sí puedo hacerlo. Lo cultivo. Lo puedo traer aquí. Y así en aquí. Solamente tengo. Bot. Eh. Bueno. No. No podía hacerlo. Porque si quiero poner aquí. Cuatro bots de recolección. No puedo poner. Bot. De logística. Sin poner. Bot de recolección. Que lo envíen directamente aquí. A lo que sería. La plataforma. Y aquí ya. Y aquí es todo logística. Aquí está la logística. Y uno que se encarga de. De coger madera. O aquí es toda la madera. Aquí. Madera por. A mocho. Porque poner aquí abajo. Que aquí no hay madera. Que haga sin. Y lo que suelo para arriba. Va a ser mucho coñazo. Para los bots. Ahora mismo. No sé. Que aquí arriba. El acero no. No puede. Porque la voz. No dan abasto. De. Los traemos que hay. No dan abasto. Con todo. Y si lo has dejado. Que vayan cogiendo. Voy a hacerlo. Vale. Chicos. Voy a hacerlo. No voy a grabarlo. No voy a hacerlo. Porque ya tarda bastante. Y ya vamos casi media hora. Pero creo que lo veais. Como queda. No chicos. Espiñas no. No lo he hecho así. Mirad. Porque no me acordaba. Que podía poner. Tras de logística. Y. Lo que hay aquí cogiendo. Lo que están cogiendo. Va más que ha sobrado. Sinceramente. Tenía cuenta que los de logística. A veces se paran un poquillo. Así que van bien. No tan saturados. Lo malo que el ritmo de esto. Es un poco lento. Pero lo que se puede hacer coger. Lo que he hecho es poner aquí. Esto. Vale. De eso puedo construir otro. Para que se vaya repartiendo un poquito el cañón. Veis que hay aquí demasiado. Voy a poner otro. A ver como funcionaría. Epa. Me ahogo. Y bueno. Aquí otro. Para abajo. Y aquí. Voy a poner. Una cosa. Y ya sé que esto. Voy a saturar un poquito. Lo que sería. El. A los. A los. A los bot. Pero quiero probar. Una cosilla. A ver que tal va. Eh. Ahí. Vale. A ver que tal va. De esto. Porque así. Aquí abajo. Voy a poner más. Porque. Mira. Aquí tengo madera de sobra. Aquí tengo madera para reventar. Voy a construir. Más de estos. O de los. O de los. Pequenillos. Aquí un montón de los. Pequenillos. Y que vayan haciendo. Eh. Pillar. Lo que sería. Lo. Lo digo. Eh. Construir. Aquí. Pase. Pase. Más metal. Vamos. Pase más acero. Pase más acero. Aquí ahora. Puedo coger. Y construir un montón de esto. De horno. Aquí. Así. Así. Otra vez no tanto. Y aquí. Decirle que me haga. Esto. 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 ¿Con qué finalidad? Vuelvo a deciros. Esto. Para poder. Eh. De hecho. Voy a. Voy a. Cultivar. Esto. Lo voy a tirar. Ahora mismo. Aquí. Voy a. Cultivar. Eh. Planta. El afro. Tanto. Este. squib. Yeah. Oh. Ya puedo hacerlo, ¿no? Vamos a ver si es verdad Mira, deja antes por aquí cosas Porque... Es para el bicho que se cae abajo Mira, que estoy a tope ¿Puedo construir otro de los que quiero? Me pide piedra Piedra tengo para reventar, colega Máximo 100 Ah, coño, digo, joder ¿Puedo poner más de 100? Mira cómo va fabricando esto Y aquí A ver Aquí Que sea esto Aquí Ya vengo, chicos Un segundín ¿Me queréis que yo vengo, chicos? Y le he dado a pause No, tenemos aquí esto Mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me parece que puedo investigar algo ¿Qué puedo investigar? Ah, esto Ganaría Pero no quiero ahora mismo No quiero ahora mismo ¡Hostia! ¡Hostia! La coraza puedo No sé cuántas cosas tengo Oh Oye, pues me interesa Mira, qué guapo Tengo otro traje ¿Eso es el ruido? ¿Eso es el ruido? ¿Como un bub, 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 bub? ¿Puedo plantar otra de estas? No Tengo que sacar la semilla No, tampoco me deja Mirad en un rato, eh Mirad Mamma mía Mamma mía Es que aquí hay demasiado, eh Voy a llenarlo De... De horno Y están cogiendo, eh Pero claro, es lo que digo Aquí sería lo suyo Llenarlo de horno Claro Bueno, chicos Vamos a dejarlo por hoy En el siguiente vídeo Vamos a ver Lo siguiente Vamos a llevarle la flor A la bestia que hay ahí abajo Vamos a... Volver a... Lo voy a replantear Porque aquí, sí Pero mirad que excedente Hay aquí de mineral Y esto hay que quemarlo todo Este mineral Hay que quemarlo Ahora me pongo aquí A poner un montón de fábrica Pero claro, tampoco puede ocupar mucho Si ocupo mucha fábrica No sale el mineral Podríamos coger Y hacer lo que he comentado A ver cómo sale Podríamos poner que aquí Lo cojan todo Saga aquí Y esto Lo muevan aquí Aquí pone todo hornos Todo hornos Porque aquí no veo nada interesante En esta isla Todo hornos Y una vez que esté todo horneado Y quemado Saga para arriba Así que aquí todo logística No estoy pensando Esto lo voy a replantear Fuera de cámara Porque tiene su rollo largo Y lo que queréis ver Es la acción Y ver cómo voy descubriendo cosas Así que chicos Un fuerte like Soy Kilo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Nova Lands Acá Forager en el espacio Con Satisfacción Que sea Por cierto Si queréis también Forager O si me queréis sugerir algún juego Decídmelo Y lo traigo Pues primero vendré Si me es la pena Y demás Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!